Cuando yo supe quererte te abrazaba Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe donde andabas y todito se acabó Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente que hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo, a tu cariño que se racó Así dejaste a mi corazón, hecho pedazos con tu traición Ahora con el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere no comprende la razón El puente roto le llamo yo, a tu cariño que se racó Así dejaste a mi corazón, hecho pedazos con tu traición Ahora con el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere no comprende la razón ¡Gracias!